Finalmente abren las compuertas y están en carrera. La Jolly afuera domina en los primeros 100 metros. Despega un cuerpo, Pretty Mickey para el segundo lugar. En el tercero un cuerpo se coloca Karateka para el cuarto. Al pescuezo, adelante la partida adentro, Lagry Jean. Se acercan ahora al poste de los 800 y Pretty Mickey cabeza al frente. La Grille Jean ataca adentro y domina por el pescuezo. Pretty Mickey al segundo a dos, la Jolly. En el tercero a dos, Karateka para el cuarto lugar. A dos en el quinto, corre mismo a mí. Se acercan ahora al poste de los 500 metros finales. Y Lagry Jean domina por medio, Pretty Mickey para el segundo lugar. A medio la Jolly. Ataca afuera desde el tercero a cuatro, Karateka en el cuarto a uno. En el quinto adelanta mucho, Harbourside. A la entrada de la recta final, la Jolly a la parte de afuera. Está acá y está pasándola delante de los 200 finales. Espega un cuerpo, Harbourside afuera pasa al segundo y avanza. Aquí en los 100 metros finales, Harbourside está pasando. Mamá Dolores de ataca afuera, Harbourside domina con medio. Tres cuartos de cuerpo, ganó por uno. La Jolly mantuvo el segundo para el tercero. Está Karateka bien cerquita, Mamá Dolores de. Luego Lagry Jean, el resto atrás con Miss Noemi en la última posición. Y aquí está entrando al círculo de ganadores, Harbourside, que pertenece al establo del señor Quique Hernández. Entrena Rauli Pérez con su segunda victoria de la tanda hípica de hoy. Había ganado la segunda, la segunda carrera con Golden Beat. Y ahora pues se está retratando nuevamente con este ejemplar, Harbourside, que cuando viene de descanso siempre corre mucho. Y hoy lo demostró.